Es diferente lo que dijo la última reunión con lo que dice ahora. El presidente de la Cámara de Comercio del Santa, Rodolfo León, se tenció que aún existe una posición concisa del gobernador regional con respecto al proyecto especial Chinecas y espera que este panorama cambie en la futura reunión que tendrá con el gerente del proyecto. El presidente de la Cámara de Comercio del Santa, Rodolfo León, la posición de la Cámara de Comercio del Santa es favorable a la realización del proyecto y pondrá la mano a que este sueño se realice ligado a la ley del comercio. Sin embargo, León Meléndez le increpó en no caer en populismo al tratar de favorecer invasiones. El presidente de la Cámara de Comercio del Santa, Rodolfo León, ha reportado de acuerdo a cómo está publicado en la ley del comercio. En el tema de los terrenos están en contra, entonces, el tema de la oposición, las invasiones. Definitivamente es el tema de la oposición, sino que no puede utilizarlo como tema comunista. Quería enterrar el proyecto Chinecas. Mientras tanto, el gerente regional de infraestructura, Ale Silva Alvarado, mencionó que durante la reunión que tendrá el equipo técnico regional y el gerente del proyecto, se tratará de incluir una planta eléctrica, además de otras mejoras que puedan hacerse al proyecto inicial. Las condiciones, si las condiciones están dadas para que se mejoren, tienen que mejorarse. Porque no puede ser un proyecto parcial, tiene que ser un proyecto completo. El consultor no va a contemplar eso. Lo que dice la Cámara de Comercio, hay que exigir que se incluya algunas cosas que ha habido deficiencias en el trabajo completo. Los agricultores piden que no se ejecute bajo este perfil CISA. ¿Se va a tomar en cuenta sus recomendaciones? Claro que sí, sí, hemos tenido reuniones con ellos. Inclusive ese es uno de los puntos, ¿no? Por ejemplo, la energía eléctrica no está contemplada en el proyecto inicial, que es el último del consultor que ha hecho. Entonces, él está pidiendo que incluyan. Yo he visto el proyecto inicial, donde estaba una represa, una planta hidroeléctrica, que en el proyecto de último no está contemplada. Entonces, el consultor parece que no ha tomado en cuenta la información base inicial que tenía el proyecto de Chinecas. ¿Esto va a generar un sobrecosto o se va a trabajar sobre el presupuesto ya asignado? Yo creo que con ese presupuesto, según los calvos, pueden manejarlo con eso nomás. No necesita un sobrecosto adicional, solo que haga las correcciones necesarias y lo adicione.